Está aquí conmigo en el estudio y me da gusto recibir a Fernando Belausarán, integrante de la dirección colegiada del Sol. Hasta acá, bienvenido, Fernando. Me ha encantado estar contigo, Salvador. Felicidades al Heraldo, que da un paso importante en la televisión. Muchas gracias. Les doy mucho éxito. ¿Cómo está la situación en el PRD a los 30 años? Mira, pues se da una paradoja. Hoy gobierna el país un fundador del PRD. Sí, y un ex dirigente nacional del PRD, pero el PRD nace con el presidencialismo autoritario. Y vaya que lo tuvimos, estaba Salinas, con Salinas tuvimos casi 500 muertos, pero era un régimen en donde, ¿qué horas son las que usted diga, señor presidente? Bueno, pues ya regresamos a eso. Un ex fundador del PRD está regresando a un régimen de concentración desmedida del poder de la presidencia. Por eso, resulta que muchos de los objetivos, planteamientos que dijimos hace 30 años, adquieren una tremenda vigencia, ¿no? Porque el PRD defendía los contrapesos, defendía la libertad de expresión. Claro, para eso nace, ¿no? Nace contra el autoritarismo, etcétera. Y bueno, hoy regresamos a esto. Ahora, eso no quiere decir que los ciudadanos no nos hayan castigado con razón. Bueno, castigaron a todo el régimen y a todo el sistema político con razón. Pero, ¿por qué al PRD en particular? Porque la derrota que sufrieron en la Ciudad de México, por supuesto se entiende esto que dices, que la fuerza de López Obrador y todo su movimiento que surge de ustedes, básicamente, pues les pegó duro. Pero, ¿por qué los castigaron? Ustedes gobernaron aquí casi 19 años. Sí, bueno, me parece que hubo un desgaste, no solo por el desgaste natural de estos gobiernos, que, por cierto, eso de que fuimos derrotados, la verdad es que, pues, no hay mucha diferencia entre los que... ¿Son los mismos? En gran medida, sí, pues ve, nada más tienes que ver el... Oye, ¿y entonces por qué Claudia Sheinbaum todo el tiempo está diciendo, los gobiernos anteriores, los dejaron mal las cosas, pues, ¡ah, caray! No me dejaron protocolo, pero ella fue secretaria de Medio Ambiente, ¿no? Pero bueno, digamos que fue un pleito de familia, pero aquí el punto es si creemos realmente en la democracia, si creemos realmente en los contrapesos, si creemos realmente en cuestiones de justicia. Fíjate, PRD nació, incluso desde antes de nuestra tradición de izquierda, es luchar contra el neoliberalismo cuando inició y peleábamos contra los recortes. Le decíamos a Salinas de Gortera, Salinas Recortari. Sí. Bueno, no, los recortes de Salinas aparecen palidecer frente a los recortes de Andrés Manuel López Obrador en la seguridad social. Ningún gobierno de izquierda en el mundo golpea de esa manera la seguridad social como lo está haciendo Andrés Manuel. Tú bien lo documentaste, bien, que, por cierto, no eres, yo sé que no eres de lámpara del periodismo, como dicen. Todavía no me dan mi credencial, pues, por lo menos. Simplemente por estar dando los datos oficiales. Porque son, acá, pero lo que sí es claro es que está desmantelando, pues, cuestiones fundamentales de un Estado responsable socialmente. Porque, está bien, quizás la transferencia de dinero en efectivo sirva para comprar votos, pero eso no le da salud a la gente. A ver, pero el presidente dice que le heredaron así esta crisis. Lo cual hay que reconocer que es cierto, le heredaron una crisis grave en el sector salud. Sí, mira, yo te voy a decir una cosa. Si Peña Nieto dejó al país muy deteriorado, pero Andrés Manuel nos está demostrando algo, que siempre se puede estar peor. Esa es la gran elección que nos está dando Andrés Manuel. No quiere decir que todo lo ha hecho mal. Hay cosas que me gustaron mucho, lo de abrir los pinos, me pareció algo afortunado. Me parece que la forma en como encontró un asunto para el problema de los antirretrovirales del VIH, sí era así porque pactó con la sociedad civil, con esa sociedad civil que satanizó y dijo que no servía para nada, que eran corruptos. Entonces, ellos le dieron la salida y tuvo esa posibilidad, pero en gran medida tenemos un país que va a la deriva. Perdón, Andrés Manuel tiene muy claro dos cosas, cómo concentrar el poder y cómo perpetuarse en el poder. Pero parece que no tiene muy claro qué hacer con el poder. Entonces vemos una tremenda contradicción. Por un lado, una austeridad tremenda que golpea servicios básicos como la salud, como las estancias infantiles que obligan a muchas mujeres que trabajan a dejar sus empleos o a dejar a sus hijos en lugares donde no los cuidan bien. Terrible que un gobierno izquierdo haga eso. Pero por otro lado, el derroche. El derroche, primero cancelando el nuevo aeropuerto. Segundo, Santa Lucía, el Tren Maya y Dos Bocas, que ni siquiera tienen estudios de impacto ambiental. Es un desastre. Ahora, eso que yo estoy diciendo no quita una cosa. La oposición también está en una crisis tremenda. Todos, ¿eh? Para donde volteé al PAN, al PRI, al PRD. Mira, que Morena sea una impostura genial y que haya vendido a los ciudadanos como si ellos fueran nuevecitos y salidos de un celofán, eso no quita los errores que cometió los partidos de la transición. ¿Y cuál fue el mayor error? Te lo voy a decir así, a ver si se explica. Digamos que el PRI llegó y dijo, ¿quieren el poder? Vénganse a la fiesta. Pero vénganse a la fiesta con mis reglas no escritas, con mis códigos, con mis excesos, con mis privilegios. Y claro que les encantó a todos los demás partidos. Todos le entraron, ¿no? Y cubramos los unos a los otros. Y hubo un pacto de impunidad. Eso sí, es terrible. Lo cual no quiere decir que no se hayan construido cosas importantes. Claro, instituciones. Como instituciones importantes. Aquí el problema es que quieran tirar al niño con el agua sucia, ¿no? Y regresemos, insisto, a un país con un hiperpresidencialismo autoritario en donde el capitán no sabe a dónde está llevando el barco. A ver, te escucho hablar y veo, escucho un partido total de oposición, el PRD, pero luego veo actuar a tus senadores y a tus diputados y a veces van con las iniciativas del gobierno. O sea, no escucho estas posiciones tan críticas. Y esto te lo pregunto por eso. El PRD, ¿cómo se va a definir o cómo en estos 30 años? Eso me parece correcto. Fíjate que a Morena le funcionó muy bien ser una oposición sistemática. Yo lo vivía en el Congreso. Sí, sí, sí. Por eso creció. En el 2012 a 2015 iban en contra de sus propias propuestas. Sí, sí. ¿No? Votaban en contra de sus propias propuestas porque era sistemático y les funcionó. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que tenemos que ser una oposición responsable. En aquello que coincidamos tenemos que acompañar. Y en aquello que difiramos tenemos que decirlo. Pero el rubro general del país va muy mal. Sinceramente va muy mal. Aunque mantenga una alta popularidad el presidente. Parece que es lo único que le importa. Pero todos los focos rojos de la economía. No se pierdan a Mario Maldonado. Ahí va, ya está, ya. No están apurando. Los focos rojos de la economía están por todos lados. Claro. Y se maneja con mucha irresponsabilidad. Porque yo te voy a decir, a ver si se entiende así. Muchas cosas están colgadas con alfileres. Entonces hay que decirle a Andrés Manuel, no quites los alfiles. No, no vaya a ser. Eso no es la forma. Hay que ser. Hay que ser responsable. No se juega con la vida y la salud de las personas. Y golpear a la seguridad social, como están haciendo con los hospitales públicos, es tremendo. Es cosa de vida o muerte. Y tiene razón Germán Martínez, que por cierto hace una crítica demoledora. Aunque el presidente dijo que no aguantó y se fue a la primera. Sí, pero él es responsable si hay desvíos de recursos del IMSS hacia otras dependencias. Fernando de la usará. Pero bueno, están apurando. Además, los que más pierden con esto son los más pobres. Oye, te invito luego a que vengamos. Ahora sí que primero a los pobres. Casi que se está diciendo, primero me jodo a los pobres. Primero a los pobres. No, en esto está haciendo, pero bueno, ojalá que el PRD tengamos la capacidad de reinventarnos. ¿Qué hacemos con un nuevo registro? Yo lo que digo es empezar de cero. De cero. Mucha gente nueva, como hubo el cambio del Partido Comunista al PESUM, del PESUM al PPS. Una nueva etapa. Una nueva etapa. Una nueva etapa, nueva, y empezar de cero con una tremenda autocrítica. Los ciudadanos se hicieron bien en castigarnos porque se cometieron muchos errores. Tienen que aprender de este castigo. Tenemos que aprender, tenemos que partir de la autocrítica. Fernando de la usará, integrante de la dirigencia nacional del PRD, gracias por visitarnos. No, gracias, Salvador. Ahí nos queda pendiente temas y ya los traemos después. Muchas gracias.